¡Aplausos! Los hijos van a salir No sé pa' dónde me fui No me digas nada Yo no necesito Si me puedo, no, si me quedaría Si me puedo, no, si me quedaría Los que brillan Tanto que me estaba, no, en algo de esta fiesta Tanto que me estaba, no, en algo de esta fiesta Tanto que me quedaría, no, si me voy subiendo Me molesta ¿Cuándo los años van a venir? Tengo tiempo para ti Las hechas en juego Ya no se posicionó Tanto que me quedaría No se posicionó Si me puede, no, en las mil viergas Yo no se posicionué No me vas a recibir Yo no me puse nada Dejarme el tiempo Ya no, me diéuste Volar Y falta Si no quieres mirar, mi corazón solo va a ser el amor Mejor de la mente Mejor de la mente Mejor de la mente Mejor de la mente ¡Ya fue! Ya fue, ya fue Ahora fue, ya fue ¿Fue, ya fue o no fue, ya fue? Te estás sorda, hija No loca, pero por la dojo ¿Vos estabas de ayer? Sí, te vas ¿Alguien me quiere decir que gracias a Martín? Gracias a Martín, que llevo una remera colorada muy fashion Uy, ahora que la hubiera atrás con un barretillo y... Bueno, depende Y mi amor no te sirve de nada En tu viaje me siento de más Alguien tiene tus alas de blanco Pero no te vas Descarbonar Por favor, no te olvides de nada Siempre es buena historia de amor Tu alma lo tiene guardado Y lo peor es Que no lo ves Siente el valor Te lo ves ¡Nené! ¡Nené! Dios se ve enidad Sin razón ¡Nené! 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 ¡Suscríbete!